Música Muy buenas gente de youtube, soy Black y os traigo la parte 13, o no 14, de casas raras en lugares raros Y bueno, es la casa del, perdón, es la casa del templo o del bosque, vale, es una mezcla Y bueno, vamos a enseñaroslo En cofre, unas cositas, una cama, mesa de crafteo, horno, por aquí una palanca Aquí un hornito y una cama y tres palancas, vale Luego la parte de arriba que les voy a enseñar ahora mismo Está por aquí, bueno, por aquí de atrás no hay nada, como veis Porque no cabe Por arriba hay más cositas, cofre, aquí muchas estanterías con cristales y todo XD, XD, XD Y aquí una bañera para meterse y salirse con música, vale Luego Por aquí tengo una palanquita Que es para ocultar Esto Aquí tengo un pistón Que veréis por aquí Vale Aquí lo veis Y esto está oculto así porque el templo del De la jungla Es así en realidad, esto Ay dios Esto estaría así sin la cama, vale Y por aquí luego le he rellenado de estanterías, vale Por aquí, vale, perfecto Que por aquí se vería mal Ya Ponerlo así Vale, perfecto Y bueno, esto sería así más o menos, vale Luego por aquí Así, aquí habría dispensadores Y bueno Por aquí hay una pequeña palanca Que está un poquito oculta porque Tanto estanterías, tantas antorchas Parece que nada más hay antorchas en los huecos Y al final hay una palanca No es que esté muy oculta pero lo está, eh Tengo un pistón Otra vez Otro pistón Como veis por aquí Pegajoso, vale Está así oculto Para que se mueva, vale Y esto aquí Vale, así quedaría así Voy a quitarmelo Y bueno, si le damos la palanca Aquí habría una especie de cuartillo secreto Donde hay un portal ADN Que por error me metí Y tuve que matar al dragón Y bueno Chicos, esto ha sido todo De la casa raras y lugares raros De hoy Es la parte Catorce Y bueno Lo único que le he añadido Es cristales Y estanterías Muchísimas estanterías Para que quede Bien bonito Así Y aquí una grava Como la grava Cae cuando se pone Esto se camufla Se camufla bastante Y bueno chicos Espero que les haya gustado Dale a liquidificados Bueno chicos Hasta la próxima Adiós Adiós